La bendición que hacía Así quiero yo que encontré desde la vida Como te venías, moraba y lloraba Así quiero yo, moraba y lloraba Como te venías, moraba y lloraba Así quiero yo, moraba y lloraba Yo me contestaba la bendición que hacía Así quiero yo que encontré desde la vida Como te venías, moraba y lloraba Así quiero yo, moraba y lloraba Así quiero yo, moraba y lloraba Así quiero yo, moraba y lloraba Yo me contestaba la bendición que hacía Así quiero yo que encontré desde la vida Así quiero yo, moraba y lloraba Así quiero yo, moraba y lloraba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 puede pagar el fuego del Señor. Hasta aquí la otra parte que el Señor le bendiga a aquel muchacho espectacular que es la cabalera del Esposo, que el Señor le bendiga un beso que el Señor no conoce se llama lo que es un liderazgo. Gloria a Jesús, Dios es bueno. Dios bendiga la mano me da libertad y bendiga a sus hijas y bendiga a todos esos niños. Señor, aleluya, amén. Gloria a Jesucristo que le acompaña en esta tarde. Gloria a Dios, me siento contenta agradecemos de venir aquí con nosotros y esté alabando al Señor y trabajando con los niños porque es una bendición, hermano, con los niños. Gloria a Jesucristo, Dios es el Señor y ella siempre juega. Tiene a esos niños envueltos, gloria al Señor ahí, gloria al Señor ahí, para que los niños alabren al Señor. Y eso es una bendición de Dios, gloria a Jesucristo, así que nos sentimos contentos. Gloria a Jesús, y Dios bendiga a su esposo también, gloria al Señor. también nos está visitando a la hija de Pablo por aquí, que se ponga de pie en los de tu hombre. Ella estuvo con nosotros en otra ocasión cuando estábamos en otro local. Gloria a Dios, avanza. Ajá. Gloria a Dios te bendiga y el esposo está por aquí, bendiga a su familia. Gloria a Dios, que se le bien y de nuestro nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. José Luis, Dios te bendiga mucho, nos gozamos de que estés aquí, gloria a Señor, aleluya. Aquí tenemos otro joven más. Ajá. Oh, exacto. Es el nombre de la Biblia, exacto. Y la joven que está allá, gloria al Señor. Dios le bendiga mucho, gloria al Señor, nos gozamos de que estés aquí, gloria a Jesús. Y Dios bendiga a todos, todos esos son los dientes de Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios, que es a mi Dios. ¡Santo! Gloria al Señor, aleluya, y ve a Jesucristo, así que Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Gloria al Señor, todos esos niños, gloria a Jesucristo, y de ese Dios, toda esa familia tan grande y tan preciosa, gloria al Señor, verdad, en el Señor. Gloria a Jesucristo, nos seguimos gozando, porque Dios es bueno, para siempre, en su misericordia, gloria al Señor, aleluya, amén. Vamos a dar por aquí, bendito al Señor, aleluya, amén, a el hermano Gustavo, para que nos diga algo, gloria al Señor, aleluya, y ve a Jesucristo. Gloria a Dios, quiere que usara el hermano Gustavo, que Dios está aquí, ¿verdad? Puede ser que llegue más ahorita, ya que lo vi en el Vito va a predicar, a la iglesia de Maid de Proviven, y el culto era por la tarde, así que Dios, que si salía temprano, llegaba hasta acá, si no, pues ya usted lo sabe, gloria al Señor, porque es que no está aquí, gloria al Señor.